Música 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 Este es el trabajo más o menos para lo que se ha dado para la alta ahorita ahorita hicimos lo que son los pequeros en el trabajo en la abuela los golpes los golpes y el papel el ejercicio 3 lecciones ok, ahora en este grado vamos a hacer un movimiento de bloqueos solamente de bloqueos pero dobles que vienen siendo los bloqueos dobles un poco adentro y un poco adentro dentro y después un bloqueo de golpes combinaciones de bloqueos y golpes ya vamos a meter ahí el trabajo de bloqueo doble bloqueo o combinaciones de bloqueos y golpes vamos a empezar por ejemplo con el primer momento el botón adentro y el botón adentro y el botón adentro y el botón adentro este ejercicio es esencial trabajarlo cuando ya necesitas ya necesitas la mejora de el botón adentro y el botón adentro entonces tenemos que aprender a hacer un movimiento adentro afuera con la misma mano adentro afuera adentro afuera golpe y golpe con la misma mano con la misma mano vamos a hacer un movimiento adentro y afuera golpe con el golpe de acuerdo con el otro lado por el otro lado adentro afuera golpe con la misma mano golpe y los caos fuera los cuadritos vamos a cambiarlos los de afuera los de alentro los de abajo guardo vamos trabajando los cuatro dos de arriba uno dos cuatro y guardo empiezo a trabajar continuidad también adentro perdón arriba afuera adentro y abajo aquí les puedo agregar un bloco arriba golpe guardia un bloco adentro golpe guardia un bloco adentro afuera golpe guardia vamos a jugar con estos movimientos que puede ser el movimiento que ustedes decían siempre y cuando tenga una lógica porque no puede ser un bloco un bloco adentro si lo puedo hacer un bloco adentro que sería un bloco no estéril pues vamos a hacer primeramente un bloco arriba golpe golpe guardia entonces tenemos que aprender la guardia listo bloco afuera si bloco afuera si golpe golpe uno dos cuatro y aquí bloco afuera uno dos cuatro bloco adentro uno los dos cuatro bloco adentro uno los dos los dos lo voy a hacer desde la manta de atrás lo puedo hacer directo pero vamos a hacer la manta de atrás uno dos tres cuatro si lo hago desde la manta del frente que sería uno dos uno dos tres cuatro ahora lo hago con la manta de atrás uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro dos somebody voto tio o si nos las dos principales que son ya pie derecha avanzando en el asunto vamos a hacer un instante el primer que nada vas haciendo es que el alumno avance desplazamiento pueden hacer y avance vamos a la guardia, vamos a avanzar si alguien queda delante, cae mis manos adelante al mismo tiempo uno, dos para atrás, metido que todo fuera uno, dos, tres para adelante uno, dos tres para atrás uno, dos tres cuatro vamos a trabajar con los bloqueos pero avanzando, bloqueos fuertes nada más bloqueos en cuanto al pateo en cuanto al pateo ya aquí metemos el pateo lo mismo que hicimos ahorita hicimos pateada de frente patada de frente patada de lado ok, aquí agregamos una patada más que viene siendo la patada de vuelta que hago? meto mi pierna volteo volteo saliendo vamos vamos esa patada vamos a agregar para esperar la patada de vuelta la patada de vuelta en su lugar regreso regreso o puedo patear y caer aquí golpeando o guardo la patada de vuelta avanzando puedo pegar allá y caer aquí guardia o puedo volver y caer aquí en frente de las dos maneras se tiene que hacer porque hay algunas formas que requiere que la patada de vuelta cae al centro y la patada de vuelta cae al centro pero si la hacemos hacia el ángel patada cae entonces debemos caer en guardia si la hacemos al centro esta patada es cuando hacemos ejercicio regreso guardia cuando se reforma la patada cae es la que hacemos la patada ok hacemos igual hacemos ejercicios de kickboxing metemos un formato que vendría siendo el 4 y el 5 el 5 y el 5 hasta el 3 el 1 queda izquierda derecha frente el 2 queda derecha frente para el pein y el número 3 queda la patada la patada la patada la patada la patada de frente patada de empeine cae abajo con 4 anchos 1,2,3,4 patada de lado patada de vuelta y la patada de vuelta igual ok vamos a la 4 para arriba una vez mas Vamos aquí, es una patada hacia afuera, caigo con la izquierda, uno, dos, gancho y una patada de vuelta, ok, patada de vuelta, ok, hacemos otra vez, patada hacia afuera, caigo, uno, dos, gancho, me doy la vuelta patiante, igual, vamos, ok, ustedes son dos, patada hacia afuera, caer con dos golpes con mano izquierda, gancho y patada de vuelta, entonces uno, un, dos, gancho y patada de vuelta, eso, muy bien, fíjense bien, aquí normalmente algunas veces se confunde con la patada de vuelta, con la patada de vuelta con gancho, la patada de vuelta es esta, sale de aquí, como la patada de vuelta, digamos, la patada de vuelta, vamos a voltear mi cuerpo y patear con cualquier mano por aquí, muy bien, una patada de vuelta con gancho, ahí si la saco por este lado, pateo, caigo, está bien, ahí está, pum, patita, vuelta con gancho, hay patadas, patadas de vuelta con gancho, patadas de vuelta con gancho, o patadas de vuelta con gancho, o patadas de vuelta con gancho, igual, ok, pero ahorita estamos viendo nada más, hasta lo que es la patada de vuelta con gancho, normalmente la primera opción no las hacemos porque tenemos todavía en el continuamiento, y luego necesitamos trabajar lo que es la restancia, ¿no?, pero trabajamos lo que es la técnica de la, los básicos o la técnica de la tensa personal, ahora, ahorita lo que vamos a trabajar más o menos es la forma de movimiento básico, esta forma se pide más o menos hasta la mitad, ¿está bien?, vamos a trabajar para nada más, un pedazo, firme, vamos a hacer una guardia, en guardia, uno, adentro, afuera, uno, dos, guardia para ahí, adentro, afuera con la misma mano, golpe, adentro, afuera con la misma mano, golpe, adentro, afuera con la misma mano, golpe, adentro, afuera, golpe, en tubo, guardia para acá, golpe, 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 golpe Adentro, afuera, golpes, son tres veces, todo sigue, pata de frente, pata del empeño, pata de vuelta, uno, dos, cuatro, aquí está guardia, adentro, afuera, agarro, pata de frente, agarro, piso, guardia, maloma, maloma, donde voy a caer con mi pie de dentro, al frente, vamos a caer aquí, y luego, la mano va, la mano va, guardia, y guardia, vamos, pata de guardia, aquí hacemos, después de la guardia, adentro, afuera, entrego, golpes, abajo, arriba, patada, igual, agarro, uno, dos, abro, un, profeta, es la otra, si es la otra, hasta donde va la cinta, profeta, hasta donde va la cinta, si quiere hasta donde va la cinta, si, hasta ahí, ese movimiento, hasta ahí lo podemos, hasta a donde va la cinta, si quiere lo puede hacer para él, Si, luego viene esto aquí vuelta y ya regresa para acá, empeines 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 Hasta ahí lo vamos a dejar Hasta ahí Profe, cheque este que no se le caiga Es que sabe que para que se escuche Muy bien Entonces va a quedar Hasta el tercero Este Ok, ese par va dorado Las técnicas de la morada Vamos a dejar Luego Les voy a mandarle Con mis alumnos Vamos a decir que voy a hacer las técnicas Para que las trabajen Porque si les explico aquí Lo que quiero es que trajen la forma Para que la trajen y cuando vean la técnica Va a decir, ah, aquí era el movimiento de la forma O sea, porque muchas veces cambiamos las cosas de la forma Porque no vamos a ver la técnica ¿Claro? Y yo Entonces hasta ¿Hasta dónde llega la morada? Hasta de la forma De la forma Lo puede hacer la Marisol hasta dónde Hasta dónde A ver Habla Marisol hasta Allá hasta dónde va a quedar Sí, ajá Hasta donde te quede Y hasta donde te quedamos Bien Bien Agilio Bien Lo que te queda Val Ve Ahí confidence Ah 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 Este es de agarrar el pelo Exacto Abajo golpe Abajo golpe Descendente lateral Lateral Pas Patada en peine Patada en peine Patada en peine Eso Hasta ahí Nada, hasta ahí Nada más aquí más Luego se ve Aparte Lo que se ve 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 Acuérdate Bajo Lo que se ve Lo que se ve ¿Vale? Ok El bloqueo Lo que se ve Lo que se ve Lo que se ve Lo que se ve Entonces maestro, hasta ahí quedan las 5 temporadas, ¿ya no hay más? Las técnicas, ¿cuántas técnicas son al aire podrían ser? En la morada vamos a meter 5 técnicas, sí, pero vamos a meter las 5 técnicas por 5, 5 técnicas de defensa personal, o sea, que son de la lúa, porque en este movimiento es un ejercicio de coordinación, vamos a meter lo que son las 10 técnicas de la lúa, de la naranja a la morada, o de la blanca a la naranja, son 3 técnicas de defensa personal, de la naranja a la morada, van a ser 5 técnicas de defensa personal, o sea, lo podemos bajar, pero ya depende del lúa, se puede trabajar más de pasar, de la morada, el azul tiene que ser la 10 técnicas, y la forma, aparte de la segunda lúa, con la mitad de la forma azul. Ok, muy bien, entonces ahí termina la cinta morada? Claro, sí, más o menos, claro que no. 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 Gracias por ver el video.